Te has tenido que conformar con el segundo puesto, al fin y al cabo todo queda en casa, entre murcianos y entre amigos, ¿no? Sí, por supuesto que sí, ha sido un día muy trabajado entre los dos equipos, tanto Astana como nosotros hemos trabajado conjuntamente desde salida y bueno, se ha hecho un corte muy peligroso con 40 corredores y gente muy buena delante y bueno, he estado un momento que digo, lo tenemos complicadísimo. Pero mira, hemos tenido un gran equipo, tanto Astana como nosotros, impresionante, se ha trabajado muy bien y bueno, luego ya entre Luis y yo nos hemos encargado de rematar la faena. ¿Cómo te has encontrado? ¿Ha sido duro el recorrido también con esas rachas de viento? Sí, durísimo, el viento ha salido mucho de ese nivel también porque el año pasado era toda la primera parte mucho más suave, este año más exigente que con el viento y bueno, encontrarme sensaciones muy buenas, la verdad que bien.